Perfect, yay! Ok, entonces seguimos con Biology de IB. Hoy vamos a ver, entre otros temas, el tema de herencia. Entonces, herencia es todo lo que habla de las características hereditarios, o sea, los rasgos hereditarios. La herencia es liderada por los estudios de Mendel, que Mendel era, bueno, él era un científico, pero en realidad era, creo que era un sacerdote o algo así. Entonces, él se dedicó a estudiar las leyes de la herencia por medio de la observación de plantas, que eran plantas como de unos frijolitos que crecían y algunas tenían unas flores amarillas, otras tenían flores blancas, unas eran altas, unas eran bajas, ¿verdad? Esos frijolitos son los guisantes. Entonces, se le llama teoría mendeliana, a todas las leyes que Mendel inventó, bueno, inventó no, yo diría como que probó y entonces ya las puso por escrito, después de haber hecho sus experimentos de cruzar guisantes y arvejas, ¿ok? Entonces, uno no sabe exactamente qué es lo que tiene uno cuando tiene una planta. Después de muchos experimentos, él se dio cuenta que había algunas plantas, como vimos el día de ayer, que tienen características que son homocigota, o sea, que pueden ser los dos dominantes o los dos recesivos, y hay características que son heterocigotas, o también otra palabra es que le llaman híbridos, que los híbridos tienen una parte dominante y tienen una parte recesiva, ¿verdad? Ahorita voy a hacer yo una explicación como con mis propias palabras para que no te aburras leyendo todo esto porque en realidad no es necesario. Ok. Entonces, lo que sí es importante son las dos leyes de Mendel, porque esas son las que rigen toda la herencia hoy en día. Entonces, la primera ley mendeliana dice que si se cruzan dos homocigotos, nacen 100% híbridos, tienen el mismo genotipo y el fenotipo, y si se cruzan dos heterocigotos, los alelos se separan al azar en los productos. Ok. ¿A qué me refiero con esto? Y voy a explicar todo esto incluyendo los cuadros de PUNED y la sangre y las enfermedades, todo eso lo voy a explicar. Entonces, voy a compartir, pero voy a compartir la pizarra. Ok. Creo que estoy grabando todo y así por abierto. Entonces, la cosa es así. Vamos a escribir a mano y luego lo borro. Ok. Ok. Voy a usar rojo. Entonces, un homocigoto, homocigoto o homocigota cualquiera. Ay, se me colgó la pizarra. Se puede ver así, digamos. Voy a inventar que estamos hablando de la característica color de cabello y que el negro es dominante. Entonces, una N mayúscula, N mayúscula, sería un homocigoto dominante. Ok. Porque recordemos que siempre hay dos alelos que tienen que estar juntos. Lo opuesto, ellos siempre lo que hacen es ponerlos con la misma letra, pero en minúscula. O sea, N minúscula, N minúscula, sería recesivo homocigota. Y como yo me inventé, porque yo me lo inventé ahorita con el ejemplo, que N va a ser negro, el pelo negro es dominante y voy a inventar que la N minúscula es rubio. Ok. Cosa que es verdad. El negro es dominante y el rubio recesivo. Ok. Entonces, estos serían los homocigotas. ¿Cómo se vería si el individuo tuviera de ese gen específico un gen que fuera heterocigota? Lo voy a poner en azul. Heterocigota. Un heterocigota se vería con una mayúscula y una minúscula. Y no importa si es la grande primero y la pequeña luego o así. Solo que uno, solo como por orden, siempre escribe primero la mayúscula, porque es más bonita, ¿verdad? Entonces, ve que interesante. Voy a ponerlo ahorita en verde. Si yo tengo esta combinación de alelos en mi ADN, en mi genoma, en mi genotipo, resulta que yo voy a salir con el pelo negro. Porque si son dos dominantes, se va a ver el dominante. Si yo más bien tengo dos recesivos, mi cabello va a ser rubio. ¿Ok? Pero si yo tengo un heterocigota, o sea, un híbrido, el que siempre va a ganar es el dominante. O sea, que a esta persona se le va a ver negro el cabello. Es lo mismo que pasa cuando, digamos, una persona de ojos azules tiene bebés con una persona de ojos cafés. Y nace un bebé de ojos cafés y uno dice, qué raro, pero tenía ojos azules. Sí, pero los azules son recesivos. Entonces, el bebé sale mezcladito, sí, pero lo que gana es el dominante. Ok, sí. Ok, entonces voy a tomarle foto a esto para pasarlo en nuestro chat, solo porque leí por orden. Ok, alright. Y muy bien. Y entonces, ay, ¿qué se me hizo? Aquí está. Ah, no, ¿dónde está la pizarra? La pizarra, aquí está. Ok. Entonces voy a borrar la pizarra. Y ahora voy a empezar a explicarte cómo se hacen estas mezclas. Por ejemplo, siempre hay dos padres, que es la generación P. La generación P son como decir los padres. Entonces, digamos que hay una madre que es de pelo negro puro. O sea, homocigota. Y hay un padre, que se va a mezclar, que es de pelo rubio puro. Ok. Estos dos son conocidos como homocigota dominante y homocigota recesivo. Ok. Es como quien dice, ser de raza pura de pelo, ¿verdad? Entonces, cuando uno los mezcla, para saber cómo va a ser la descendencia, o sea, los hijitos, uno hace un cuadro que se llama el cuadro de PUNET. Y a mí me gusta hacerlo así. Ya después vos vas a desarrollar tu propio, digamos, tu propio estilo, ¿verdad? Pero a mí me gusta hacerlo así. Yo lo hago así. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Yo lo que hago es que pongo al... Ay, ando aquí. Yo lo que hago es que agarro al papá y le pongo una letra aquí y la otra letra aquí. Y agarro a la mamá, o a quien sea, no importa. La verdad es que hay uno arriba y hay uno abajo. Y pongo a uno aquí y el otro aquí. Ok. Entonces, ¿cómo se hacen los cuadros de PUNET? Bueno, uno lo que hace es que se fija y dice, en esta casilla, aquí, lo que yo voy a hacer es colocar estas dos letras. Ok. Entonces, en esa casilla va a ir la N mayúscula y la N minúscula. Ok. En la otra casilla, en esta, por ejemplo, voy a poner la N mayúscula con la N minúscula. Como decir, lo que se intersecta. Ok. Entonces, se intersecta, digamos, esta con esta. Entonces, allí la combinación me va a quedar N mayúscula, N minúscula. Y hago lo mismo en las otras. N mayúscula, N minúscula, de pura casualidad. Y en la mayúscula, N minúscula. Entonces, esto lo que está es comprobando la primera ley de Mendel. Que la primera ley de Mendel lo que dice es que si se mezclan dos organismos que son homocigotas, cada uno puro, uno recesivo y uno dominante. Entonces, la generación F1, que F1 es como el offspring, la generación filial 1 le llaman, por eso es que le llaman F1, van a ser 100% heterocigota. Ok. Entonces, ¿por qué yo digo 100% heterocigota? Bueno, voy a explicar por qué. ¿Ves qué? ¿Ves qué? Aquí hay cuatro cuadritos. Cada cuadrito representa un 25%. 25%. 25%. 25%. Cada cuadrito representa que si yo tengo un hijo, tengo una probabilidad 25% de que ocurra cada uno de estos cuadritos. Pero como todos los cuadritos son igual, 25 más 25, más 25, más 25, me dice que voy a tener un 100% heterocigota. A ese 100%, heterocigota es lo que se llama el genotipo. Ok. Ahora, ¿cómo se van a ver? ¿Cómo se van a ver físicamente? A eso se le llama el fenotipo. ¿Y cómo se van a ver? Si el dominante siempre gana, si el dominante siempre gana, va a tener 100% de cabello. ¿De qué color? De negro. Exactamente. ¿De acuerdo? Sí. Ahora. Y una cosa, entonces el genotipo es cuando, tipo, los resultados que da el cuadro de PUNED. Sí, genotipo es si te da heterocigota o si te da homocigota de algún tipo. Ok, ok. Y fenotipo es el color, la forma, el tamaño, el largo. Ese es el fenotipo. Ok. 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 Voy a borrar, voy a tomar el foto y voy a borrar la pizarra. Y lo voy a pasar al WhatsApp. Ok. Y voy para la pizarra otra vez. Ahora, voy a hacer otro cruce. Por ejemplo, voy a cruzar ahora a un papá que tiene el pelo negro, pero la voy a cruzar con una mamá que lo tiene negro, pero es heterocigota. Ok. Entonces, voy a hacer el cuadrito. Voy a hacer más chiquitito para que quede más bonito. Ah, no me voy a preocupar porque me quede rectito. Whatever. Si no duro mucho. Así. Y entonces voy a colocar a la mamá y voy a colocar al papá. Aquí. Entonces aquí voy a poner una N, la otra N. Aquí una N y aquí la otra N. Ups. Y voy a hacer las mezclas. Entonces, ¿cuánto crees que va a quedar aquí? Bueno, ¿cuánto no? ¿Qué crees que va a quedar aquí? Sí. Ahí quedaría homocigoto dominante. Muy bien. Quedaría N, N. Y aquí quedaría también N, N. Sí. Y quedaría N grande, N chiquita. Y N grande, N chiquita. Entonces, pongamos los resultados de genotipo. Que eso sea homocigoto y heterocigoto. Ok. Entonces, tengo de N, N. Tengo dos casillas, ¿verdad? Sí, 50%. Homocigota dominante. Ok. Y de N, N. También tengo, pero un 50%. Pero de heterocigota. Ok. Ok. Ahora, voy a anotar el fenotipo. Fenotipo. El fenotipo sería, los que son N grande. N grande, ¿de qué color se van a ver? De negro. 50% negro. Y los que son N grande, N chiquito, ¿de qué color se van a ver? También negro, ¿no? 50% negro. Entonces, en realidad, ¿cuánto tengo yo de negro? 100%. 100% de cabello negro. ¿Viste? Sí. Entonces, por eso es que el genotipo y el fenotipo son diferentes entre sí. Pero son importantes, pues, para expresar qué es lo que pasó en el cruce genético. ¿De acuerdo? Ok. Sí. Entonces, ahora, voy a explicarte por qué hay otros tipos de herencia. ¿Qué se me hizo la pizarra? Te la perdí. Hay otros tipos de herencia. Voy a tomar fotos y también te la voy a pasar. Ok, hay otros tipos de herencia. Hay una herencia que se llama codominancia. Y hay una que se llama dominancia incompleta, que ayer hablamos un poquito de esto. Entonces, ¿cuál es cuál? Bueno, es así la cosa. Podominancia es, por ejemplo, a la gente que le nace un ojo azul y otro café. Oh, wow. Dominan los dos. Y dominancia incompleta es una flor, por ejemplo, una flor roja con una flor blanca, hizo una flor rosada. O sea, como que hizo algo intermedio. Ok. Esos son los dos tipos. Y a mí, en Ivy, me tendrían que decir de cuál tipo se trata. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me tienen que decir eso? Porque esto aplica solo a los híbridos. O sea, a los heterocigotas. Solo pasa en los híbridos. O sea, en los... Sí. ¿Cómo es que la codominancia tiene como un ojo azul y otro café? Si cuando es una mayúscula y una minúscula, eso es dominante. Se supone que se ve la mayúscula. Bueno, es porque hay ciertos alelos que presentan el efecto de codominancia. Te voy a decir, por ejemplo, uno que sea claro, claro, claro de codominancia. Bueno, uno claro, claro de codominancia es eso que se llama la policromía, que es lo de los hojas azules y cafés. Y eso tiene que ser heredado. Tiene que ser que, por ejemplo, voy a inventarme un ejemplo, digamos. Que el ojo azul es dominante, pero que el ojo café también es dominante. Entonces, voy a decir que esto es azul. Y voy a ponerle una C para que se vea grande. El café también es dominante, por eso lo voy a poner en mayúscula. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que, por ejemplo, digamos, se mezcla alguien que tiene los ojos azules puros con alguien que tiene los ojos, que tiene un ojo azul y un ojo café. Y entonces, ¿cómo van a salir los hijos? Vamos a hacerlos. Esto va a estar interesante. Estos hijos van a ser todo un buen ejemplo. Iba a decir todo un show, pero me puse a pensar que en la historia hacían circos de los freaks, que eran la gente diferente y eso era como súper discriminatorio. Entonces, por eso no dije un show. Ok. Ok, entonces, digamos, aquí voy a poner la A mayúscula y aquí la otra A mayúscula. Y aquí voy a poner la A mayúscula y aquí voy a poner la C mayúscula. Entonces, ¿cómo quedarían? Quedarían A-A, A-A, ¿sí? Y quedarían A-C, A-C. Sí. Interesante. Entonces, ¿qué harían? Les saldrían 50% de gente con ojos azules azules y un 50% de gente con un ojo azul y un ojo café. Es un ejemplo claro de codominancia. Thank you. Bien, entonces, después, la parte de dominancia incompleta, que es la segunda, dominancia incompleta, es como, por ejemplo, que yo diga la siguiente cosa. Voy a hacerlo en azulito. Ups. En azulito. Digamos que yo mezcle una rosa, roja, pura, dominante. Lo voy a decir que el rojo es dominante así, R-R. Y que yo mezcle una rosa blanca, pura, recesiva, recesiva. Eso significa que la blanca va a ser R chiquita, R chiquita. ¿Ok? Entonces, la rosa blanca, bueno, no es como que la rosa blanca va a tener hijos con la rosa blanca, es que la planta se va a mezclar genéticamente. Entonces, voy a hacer mi cuadrito. Mi bello cuadrito. Lo voy a hacer aquí, 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 y aquí, y aquí. Entonces, vamos a poner, aquí vamos a poner la R grande, y la otra R grande, y aquí voy a poner la R chiquita, y aquí la otra R chiquita. Y entonces, los voy a mezclar, y me va a quedar R grande, R chiquita. Por pura casualidad, solo porque me lo estoy inventando. R grande, R chiquita. R grande, R chiquita. ¡Oh, wow! R grande, R chiquita. O sea, que si yo mezclo una rosa roja con una rosa blanca, le juro que todas las rosas van a salir idénticas. De hecho, así es como inventaron las nuevas razas de perritos. Agarraron un perrito puro con otro perrito puro, lo mezclaban, y todos los perritos salían mezclados. ¿Verdad? ¡Oh, wow! Entonces, ¿qué sucede en este caso? La RR, grande, chiquita, es un heterocigota, que a mí me tienen que decir en IV, que tiene dominancia incompleta. Y entonces, ¿qué sucede? Agarra una característica intermedia entre uno y otro. Entonces, rojo y blanco, lo intermedio es rosado. ¿Y cómo yo sé que eso termina siendo rosado, tipo el fenotipo rosado? Sí. En este caso, en este caso, claro, yo fui muy tramposa, usé colores, y eso es muy fácil de saber, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, te voy a dar el ejemplo con las vacas, digamos, ahí, digamos que hay vacas negras y hay vacas blancas. Si usted mezcla una vaca negra con una vaca blanca, y presenta con dominancia, te nace una vaca con pintas negras y blancas. O al revés, con pintas blancas y que sea negra. ¿Ok? Pero si tiene dominancia incompleta, te van a hacer una vaca como de un color gris. ¿Ves? Ahora, ¿qué pasa con cosas que no son colores? Por ejemplo, el pelo colocho y el pelo lacio. ¿El intermedio entre el colocho y el lacio es cuál? Ondulado. Exacto. Entonces, uno lo que hace para saber, dominancia incompleta, cómo va a quedar, es pensar cuál sería el punto intermedio. Eso es lo que uno hace. Ok. Ok, te voy a mandar este también en foto. Muy bien, listo. Y me voy de nuevo aquí. Muy bien, voy a borrarlo. Ahora vamos a hablar de la sangre, porque la sangre también es algo que se hereda. Uno puede heredar varias cosas, dependiendo de la herencia mendeliana y no mendeliana. El tipo de sangre, el factor RH positivo o negativo, o incluso enfermedades como el daltonismo y la hemofilia. Esas son heredadas. El daltonismo y la hemofilia son enfermedades ligadas al sexo. Enfermedades ligadas al sexo. Es decir, que afectan más a los hombres que a las mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué se hace una mezcla de los cromosomas X y los Y? Lo voy a escribir a mano, digamos, sabemos que una mujer es XX. Esto es una mujer. Entonces puede haber XX. Voy a poner tres opciones de XX. Ya te voy a decir por qué. Y voy a poner solamente dos opciones de hombre. Las mujeres tenemos más opciones. Entonces vea, un XX sin nada es una mujer sana. Un X con una X que tengo una pintita así, digamos, que a veces le ponen como una D. No sé. Esto es una mujer portadora. Ok. Como que fuera heterocigota. Y si las dos tienen una D, entonces es una mujer enferma. ¿Enferma de qué? ¿Me vas a decir? Puede ser una mujer daltonica, porque sí existen. ¿De verdad? ¿Sí? Oh, wow. Yo no sabía. Yo no sabía. O puede ser una mujer hemofílica. También existen. En cambio, en el hombre, solo puede existir o sano o enfermo, porque resulta que la herencia ligada al sexo solo afecta al cromosoma X, no afecta al cromosoma Y. Entonces, con solo que se le enferme un cromosoma X, como ellos solo tienen un cromosoma, no es que son portadores, ya son enfermos. Saladitos. Ok. Saladitos pescaditos. Ok. Muy bien. Dame un segundito. Entonces, estas son enfermedades ligadas al sexo. Le voy a tomar fotito también. Ok. Paso al chat. Tu chat va a estar lleno de fotos mías, ¿verdad? Ajá. Voy a borrar. Ahora voy a hablar del tipo de sangre. El tipo de sangre, la forma en que se muestra el genotipo, el tipo de sangre, es especial. Entonces, lo voy a escribir a mano. Sí, lo voy a escribir a mano. Es así. Hay sangre O, hay sangre A, hay sangre, voy a correr la cosita de esta cosa, hay sangre B, y hay sangre AB. Esos son los tipos de sangre que hay. Ok. Ay, qué feo me queda esa raya. Ok. Resulta que la sangre O se le llama donador universal porque le puede dar a todo el mundo. Ok. Y la sangre AB se le llama receptor universal porque puede recibir de B, de A y de O. Ok. A puede recibir de A o de O. B puede recibir de B o de O. A no puede recibir de AB y tampoco puede recibir de B. B no puede recibir de AB y no puede recibir de A. Pero todo el mundo puede recibir de O. Ok. Bien. ¿Cómo se escribe el genotipo? La sangre O se escribe así, una I chiquita y otra I chiquita. Esto significa que la sangre O es homocigota recesivo. ¿Verdad? Sí. Pura vía. La sangre A puede ser así, puede ser una I chiquita con una I mayúscula que tiene una A arribita. Ok. Eso significa que es una sangre A heterocigota. ¿Sí? Sí. La sangre A también puede ser pura, que es una I mayúscula con una A y otra I mayúscula con una A. Ok. O sea, básicamente lo que quiero decir es que esto en realidad se comporta como una sola letra. Ajá. No son dos letras, es como una. Ok. Pero, y una pregunta, entonces cuando tiene la I chiquita adelante, ¿es recesiva? Sí. La I chiquita es recesiva y entonces ese tipo de sangre A es sangre heterocigota A, que es sangre A porque la A es dominante, pero no porque se apura. Ajá. Ok. Sí. Y esa I puede ponerse al final también. Yo podría poner, por ejemplo, en la sangre B puedo poner IB y la I chiquitita aquí. Ok. Se vale. O puede ser sangre B pura. Ok. Y la A, B, solo hay una opción que sea A con B. Ajá. Y resulta que hay un ejemplo clarísimo de codominancia. Ah, ok, sí. Porque, exacto, porque ahí dominó el A y dominó el B. Y no hay mezcla para que sea dominancia incompleta. No, no hay mezcla. Muy buena pregunta. Alguien que tenga una sangre que parece A pero que en realidad fuera B, no. No, hay dominancia incompleta. Es una excelente pregunta. Usted hace siempre preguntas muy buenas. Voy a tomar foto, lo voy a pasar, y me devuelvo y ahora voy a hacer un cruce pero de sangre. Ok. ¿Vos sabes qué sangre tenés vos? Ni idea. yo sé que yo soy sangre O, yo lo sé. Entonces, digamos que Eli va a tener un bebé con, no sé por qué, no tengo esposo, con, no sé, Pepito. Ok. Qué tristeza tener un esposo que se llame Pepito, ¿verdad? Entonces, Eli es sangre O y Pepito digamos que es sangre A heterocigota. Entonces, ¿cómo se vería el genotipo de Eli y cómo se vería el genotipo de Pepito? El de Eli sería y chiquitita y chiquitita. Y el de Pepito sería I grande A y chiquitita. Sí. Entonces, si yo hago el cuadro de Punet, lo voy a hacer aquí, ahí más o menos que me quepa. Entonces, voy a poner aquí la I chiquitita, la I chiquitita, aquí voy a poner la I grande con la A y aquí la I chiquitita. Entonces, ¿qué me va a quedar en el medio? Me va a quedar la I grande A con una I chiquitita. Otra vez la I grande A con I chiquitita. Aquí me quedan dos I chiquititas y aquí también. ¿Viste? Entonces, ¿cómo me queda el genotipo? Ok. Recuerda que el genotipo es homocigota o heterocigota. genotipo. Vamos a ver, tengo dos I chiquititas. Entonces, sería 50% homocigoto recesivo. Ay, lo escribí en mayúscula, sorry. Y 50% homocigoto dominante. Buenísima. Recesivo y 50% homocigoto no, heterocigoto. Ah, sí, es verdad. Ajá, heterocigoto. Y ahora, ¿cómo me quedaría el fenotipo? Que el fenotipo es, al fin y al cabo, ¿qué sangre van a tener? Las que tienen homocigoto recesivo, ¿qué tipo de sangre van a tener? 50% O. O. ¿Y el otro 50%? A. Brava. Excelente. Una artista. Entonces, así son los hijos de Eli y de Pepito. Vamos a ver. Ok, y creo que el factor RH no está en el resumen. Puede ser que no entre. ¿Te suena que no entra? No sé qué es. Puede ser. Puede ser que no. Ok, vamos a revisar. Ay, vamos a poner otra vez. Share. El resumen ¿dónde está? Aquí. Vamos a ver. Puntero. Aquí. Sí, no está, no está, no está, no está. Muy bien. Ok. Modificación genética y biotecnología. Esta parte es como fácil porque es solo como aprenderse la memoria. Ok. Esto es cuando se cambia el ADN como técnicas científicas para cambiar el ADN. Ok. Entonces, está la electroforesis en gel que es que se le aplica corriente de manera controlada a las moléculas dependiendo del tamaño que tenga la molécula y dependiendo de la cantidad de electricidad que uno quiera para que muten. O sea, para que cambien un poquito. Ok. Ok. Después está la amplificación del ADN que es que el ADN se duplica pero no naturalmente sino por la cadena de reacción en polimerasa. Ok. Que esto es lo que se usaba por ejemplo en lo que estudiamos no sé si fue ayer o antier para las pruebas de ADN. Sí. Que lo reproducen mucho pero es para poder hacerle pruebas. Sí. Ok. Luego están los organismos transgénicos que es que a un organismo le pusieron genes de otro organismo y entonces nace un híbrido. Ok. Ok. Los casi siempre los árboles frutales son híbridos porque o las rosas casi siempre son híbridas porque a una a una mata rosa la parten y le meten una estaquita de otra rosa y nacen unas rosas combinadas. Ok. Ok. O por ejemplo organismos transgénicos es por ejemplo que a un ratoncito le pongan genes de oreja humana y que el ratón en vez de tener orejas de ratón tenga orejas de humano. Ok. ¿De acuerdo? So I think we got the point right? Sí. Este luego están los transgénicos BT que son plantas que tienen un gen bacteriano que produce una toxina insecticida y entonces de esa manera a la planta se le mete como decir un tipo de bacteria que hace que esa planta tenga como una vacuna en contra del insecto. ¿Entiendes? Entonces si el insecto llega y se la trata de comer adiós se muere. Ok. Y luego está la clonación que uno puede clonar en algunas células ¿verdad? Uno puede clonar órganos y hasta podemos clonar seres vivos ¿verdad? Lo que pasa es que clonar humanos eso se supone que es antiético. Muy bien entonces ahora vamos con el capítulo de especies comunidades y ecosistemas que esta parte es súper fácil igual es como pura teoría ¿verdad? Entonces ecología es el estudio de las relaciones entre los organismos vivos y el medio ambiente. Las especies y esto es algo muy importante una dos organismos son de la misma especie solamente si se pueden reproducir y los bebés nacen fértiles ¿ok? Por eso es que por ejemplo uno puede reproducir una yegua con un caballo ¿ok? Uno puede y nacen caballitos o yeguitas fértiles uno puede reproducir un burro con una burra ¿verdad? Pero si uno reproduce un caballo con un burro o una bueno un caballo con una burra o una yegua con un burro nace lo que se conoce como el mulo o la mula ¿ok? Y el mulo o la mula no pueden tener hijos ¿ok? Entonces sí nacen ¿ok? Pero nacen estériles Entonces ¿eso qué es lo que hace pensar a los científicos? Que el caballo no es de la misma especie que el burro Ok Ok Son equinos eso sí pero son de especies diferentes Una población es un grupo de organismos de la misma especie ¿ok? Sí Habitan en la misma zona y en el mismo lugar Las relaciones tróficas es la relación en cuanto como a los sistemas de vida Entonces primero en la tierra digamos lo que está en el nivel más abajo son los autótrofos que son las plantas porque ellos producen su propio alimento Después los heterótrofos que necesitan alimentarse de otras cosas y entre los heterótrofos están los consumidores que son bueno los heterótrofos son consumidores mejor dicho muchos de ellos consumidores que son los que comemos cosas ¿verdad? Los detritívoros son los que ya no dije nada los que obtienen materia orgánica no viva mediante digestión interna eso es por ejemplo que buena pregunta darte un ejemplo porque esto los aprótrofos son como las bacterias y los hongos pero los detritívoros un ejemplo que se me ocurra no puedo vamos a buscar en google no lo puedo creer no se me ocurre ni uno ok detritívoros vamos a poner detritívoros ejemplos detritívoros pusieron de ejemplo cochinillas de la humedad los mil pies las moscas ah ok ajá ok entonces vamos a ver bueno un ejemplo fácil de recordarse mira ponen las moscas las lombrices y los escarabajos ok eso me parece fácil de recordárselo y me parece fácil de entenderlo porque el asunto con los detritívoros es que se alimentan de cosas muertas pero que cosas que alguna vez estuvieron vivas ok pero si hacen digestión nada más que se alimentan de cosas muertas y no es como que como que uno sea un detritívoro porque uno se alimenta de carne de vaca muerta no verdad es que ellos se alimentan de cosas que están podrías ok este bien luego están los mixotróficos que son organismos celulares que utilizan ambos métodos de nutrición o sea que pueden ser a veces autótrofos a veces esterótrofos ok una comunidad tiene poblaciones de especies diferentes como por ejemplo no sé que vivan ahí los chanchitos con los conejitos con los venaditos con los pajaritos ¿verdad? ok ok las parcelas son como decir como encierros digamos como encierros como de forma cuadrada o rectangular donde se ponen organismos vivos para poder controlar la cantidad que existe un ecosistema es la mezcla entre los factores bióticos que son las cosas que están o estuvieron vivas los factores abióticos que son los elementos que nunca han tenido vida ni van a tener como una roca y las interacciones entre ellos son complejas como por ejemplo que haya como el ciclo del agua el ciclo del dióxido carbono el ciclo del azufre ¿verdad? o sea que se necesiten ¿verdad? por ejemplo que uno diga bueno es que si yo no tengo planta plantas en el mundo el mundo no va a tener oxígeno y si el mundo no tiene oxígeno yo no puedo respirar y entonces me muero esos son el tipo de relaciones a las que se refieren y los ciclos de nutrientes bueno ya me adelanté los ciclos de nutrientes es ese cambio digamos por ejemplo el ciclo del azufre el ciclo del nitrógeno el ciclo del oxígeno el ciclo del agua el ciclo del carbono ¿verdad? es como se mueven todos esos elementos en las relaciones entre los animales plantas etcétera ¿verdad? ok la sustentabilidad de los ecosistemas es que un ecosistema sea sostenible ¿cómo se logra que un ecosistema sea sostenible? que no haya contaminación o se logre descontaminar que haya nutrientes y que haya energía ¿ok? por ejemplo si no hay sol no hay manera de que haya ecosistema ¿verdad? o si no hay comida no hay manera de que haya ecosistema porque todos nos moriríamos ok y el mesocosmos son zonas experimentales chiquititas que simulan la ecología entonces yo no sé si alguna vez ha sido alguna feria científica donde en una pecera hacen un ecosistema no sé si la has visto a mí a veces me ha tocado y es súper interesante bueno eso es un mesocosmos ok como un medio universo es lo que significa la palabra ¿ok? ok bien el flujo de energía los organismos bueno ok esto en realidad es un poco tonto que te lo explique porque mejor te lo puedo explicar en mis propias palabras los organismos autótrofos y voy a quitar esto para que me puedas ver y no te aburras los organismos autótrofos toman los nutrientes de la tierra el agua y el sol y producen alimento los herbívoros se comen a los autótrofos los carnívoros a los herbívoros los omnívoros a los carnívoros y los herbívoros y a todo el mundo que se quieran comer hasta los autótrofos y los organismos descomponedores descomponen toda aquella materia que ya está muerta para devolver los nutrientes a la tierra ok básicamente lo que dice allí muy bien y aquí entonces vamos a ir viendo ciclo del carbono ah mira esto lo pusieron el ciclo del carbono no esto sigue siendo ciclo del carbono a ver solo pusieron el ciclo del carbono ok entonces no te voy a poner foto lo voy a leer mejor ok ok entonces aquí absorción del carbono entonces el ciclo del carbono es cómo se mueve el carbono en un ecosistema ok voy a utilizar el puntero donde está aquí ok ah ay no ese no es el puntero aquí entonces absorción del carbono el dióxido de carbono se difunde en la atmósfera o desde el agua en plantas terrestres se produce en los estomas de las plantas que los estomas están metidos dentro de los cloroplastos ok ok en las acuáticas en cualquier parte el dióxido de carbono es producto de la respiración de organismos con células no fotosintéticas en los productores células animales y saprotrofos wow como me cuesta o sea que todos los que hacemos respiración celular dejamos salir dióxido de carbono ¿cierto? entonces vos que estabas haciendo el dibujito de la respiración celular y de la fotosíntesis en la respiración celular algo que sale es dióxido de carbono entonces dentro del ciclo de carbono ¿qué es lo primero que sucede? la fijación del carbono en la fijación del carbono los autótrofos convierten el dióxido de carbono en compuestos de carbono y así se reduce el dióxido de carbono ¿por qué? porque las plantas agarran el carbono el dióxido de carbono está en el agua como gas disuelto o como iones de hidrógeno carbonato luego sucede la metanogénesis génesis es inicio ¿verdad? igual que en la Torah la metanogénesis o sea la producción de metano ¿ok? ok las arqueobacterias que se acuerda del reino arcae no reino no dominio arcae que son bacterias muy 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 antiguas producen metano ellas no producen oxígeno producen metano a partir de materia orgánica sin oxígeno parte de este metano es difundido en la atmósfera y esto produce el efecto invernadero la oxidación la formación del metano las moléculas de metano se liberan a la atmósfera y permanecen hasta 12 años y después se oxidan si rajado se oxidan en la estratosfera la formación de la turba turba es como turba es como una capa del suelo que está hecha de todo lo que los hongos se encargaron de podrir y comerse pero es una capa súper rica en nutrientes ok luego materia orgánica fosilizada bueno pudieron haber sido celos vivos o que murieron que quedaron atrapados y en vez de podrirse no le llegaron los aprótrofos no se pudrieron entonces se transformaron en carbón o petróleo o gas ok pero mientras lo hicieron su forma quedó como pegada digamos o plasmada en alguna piedra o en algún lugar duro verdad porque al no podrirse casi que se convertía como en una roca antes de convertirse en carbón petróleo o gas ok y la combustión es lo que nos puede suceder a todos los seres vivos o que hayan muerto que tengan carbono cualquier cosa que se logra quemar tiene carbón cuando algo se incendia se quema lo que sucede es que está saliendo agua y dióxido de carbono por eso es que el humito tiene como una parte como gris y una parte como blanca ok ok sí información interesante nada más los corales y los moluscos tienen exoesqueletos formados por carbono cálcico y sea carbono con calcio y cuando se mueren ese carbono se disuelve en el mar pues y así se forman depósitos que se fosilizan formando la roca caliza que es la roca que es blanca 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 y el 10% de rocas sedimentarias son calizas eso que habla de cambio climático en realidad ya se mencionó arriba pero voy a leerlo solo porque tienen nombres importantes de CO2 vapor de agua metano óxido nitroso oxígeno y nitrógeno ¿verdad? entonces los gases invernaderos son gases como el dióxido de carbono y el vapor de agua que son encargados de retener el calor el dióxido de carbono se libera a la atmósfera por respiración celular y por combustión de biomasa y fósiles biomasa es todo aquello que se esté quemando que en algún momento estuvo vivo se elimina con la fotosíntesis y la disolución de océanos el vapor de agua se forma por la evaporación de océanos y transpiración de plantas y se elimina con la lluvia y con la nieve metano emisiones de marismas y vertederos que se liberan cuando se extraen combustibles fósiles recordemos que el metano también es producido por las arqueobacterias óxido nitroso gas natural que expulsan las bacterias y en actividades agrícolas que también no es muy bueno óxido y nitrógeno no son gases invernaderos porque no absorben la radiación de la onda más larga o sea si solo tuviéramos oxígeno y nitrógeno en el planeta estaríamos cool porque el planeta no se calentaría son los otros gases que hacen que se caliente porque esos si absorben el calor del sol el impacto del gas depende de su capacidad para absorber bueno básicamente es lo que acabo de explicar entonces me lo voy a brincar emisiones de onda larga de la tierra bueno es que en realidad esto en realidad no entra mucho pero aquí lo que están diciendo es que la tierra como un objeto hay objetos que se calientan y hay objetos que se calientan más y hay objetos que se calientan menos ¿verdad? bueno la tierra absorbe longitudes de onda de 400 nanómetros ok pero puede llegar a absorber longitudes de onda de hasta 10.000 nanómetros ok en los gases invernadero del 25 al 30% de la radiación solar corta que atraviesa la atmósfera se absorbe antes de alcanzar la superficie terrestre o sea a nosotros no nos llega el 100% del calor del sol ok pero del 70 al 75% de la onda solar corta llega a la tierra y se convierte en calor o sea mucho ok y entonces eso que es lo que sucede se convierte en calentamiento en global ok aquí si aumenta la concentración de cualquiera de los gases invernaderos se retendrá más calor y aumentará el promedio de las temperaturas globales también el ciclo de Milankovic y las variaciones en la actividad de las manchas solares este ciclo tiene que ver con los gases invernaderos pero en realidad yo creo que es como pura payasada porque no hay que aprenderse la memoria nada más que si vos ves Milankovic va a ser algo con el calentamiento global ok las temperaturas más altas afectan la evaporación del agua y por lo mismo los periodos de lluvia son más frecuentes y prolongados altas temperaturas de océano provocan tormentas tropicales y huracanes muy frecuentemente y con vientos más rápidos los patrones climáticos son muy inciertos pero el calentamiento provoca cambios en la tierra fenología estudia las actividades estacionales de animales y plantas o sea como quien dice que hace uno en época de época seca y que hace uno en época lluviosa nada más con otros animales que no sean los seres humanos industrialización y cambio climático desde el inicio de la revolución industrial hay concentraciones atmosféricas crecientes de dióxido de carbono y las temperaturas globales con la industrialización creció la combustión de carbono o sea la quema petróleo y gas natural y con esto la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera para las industrias se quemó mucho carbón porque antes acuérdate que no había electricidad entonces todo era con carbón o con madera o quemando algo y se generó una fuente de calor y electricidad el problema de los corales el problema de los corales es que los océanos cuando tienen exceso de dióxido de carbono se hacen muy ácidos y entonces los corales no tienen ni un escarbonato para absorber esa acidez por lo cual la concentración baja y ellos no pueden vivir en lugares ácidos entonces se mueren eso es lo que sucede muy bien voy a parar aquí porque veo que aquí ya empieza capítulo 5 y si no hacemos enredo de temas creo que podríamos nosotros nos vemos mañana vamos a ver no hemos puesto pero podríamos ponernos de acuerdo vamos a ver voy a darle stop recording